Fuegos artificiales y demás y empezaba el partido y de una vez a los tres minutos el primer gol, pelota arriba buscando al jugador Dinolis, un titubeo enorme que tuvo ahí Giraldo, si salgo o no salgo, bueno, al final se demoró en salir y el rebote también le terminó favoreciendo al delantero, era el 1 por 0, Berkley que trató de ir atrás de esa pelota nunca llegó, 1 por 0 rápido, el arranque, el compromiso, iban a tener algunas otras opciones más, los campeones, pero también van a empezar a carburar los dirigidos por el señor Javier Miller, aquí el remate de Rose, Ani, mira, si podemos ver la cantidad de situaciones que llegó a tener el equipo de universitario a balón parado, van a dar cuenta de que pudieron haber hecho mucho más, igual buenas intervenciones del portero, esta pelota ahí hay una serie de rebotes en el área, bien atrás el arquero, luego termina quedándose y Robert con el esférico, Rangel va a tener esta situación de pierna derecha, bien, el arquero otra vez, Robert, quedándose con el remate, era más universitario en este lapso el partido, esta la casa de Rose es fenomenal, cómo se quita Sergio Ramírez, luego el remate y muy bien el arquero y Robert, ya ve por qué fue el jugador del compromiso, el MVP, por estas intervenciones, va a llegar el gol del empate, bien, Yerwood por izquierda, aquí si no pudo hacer nada, Rose, la pelota, perdón, el arquero Robert, la pelota más acerca, pero igual, un gran gol del equipo universitario, no íbamos al descanso, Fernando Morón pitaba el final del primer tiempo, arrancaba el segundo tiempo y una vez va a tener rápidamente una, el jugador Rose y otra vez el arquero que se hace gigante, Eddie Roberts, ahogando el grito de gol, Dinoli va a tener esta, también tuvo la suya buena Esteban Giraldo, otra más que va a tener Dinolis y Yerwood que le saca al final el remate, buena la habilitación ahí con el recién ingresado en su momento, Jamel González, ahora interesante este González, mano a mano acá que va a tener Rose, ante el arquero Roberts, no hay intervención de Roberts, pero importante la chique que va a tener, también ahí la presión del jugador atrás, esta también va a ser buena del recién ingresado en su momento, el jugador caballero y el arquero que queda.